¡SALUDOS ASESINOS! Ya está disponible el paquete Centurión Romano, el primer contenido digital del pase de temporada. Si no compraste el pase de temporada, puedes obtener este paquete por 7 dólares o su equivalente en tu moneda local. El paquete viene con un atuendo, una montura, dos armas cuerpo a cuerpo y un escudo, todos ellos legendarios. El atuendo se llama Armadura de Centurión. Y lo más llamativo es la cabeza de león a manera de casco. La montura es Lucius, el semental romano. La primera arma es la espada normal legendaria llamada Vox Populi o la voz del pueblo. Sus atributos son Probabilidad de golpe crítico rango 2 Multiplicador de combo rango 3 Carga instantánea Probabilidad de golpe crítico Cuando Bayek ataca tiene una probabilidad de generar daño crítico, en este caso 30% Multiplicador de combo Con cada golpe consecutivo, el daño se multiplica por un porcentaje, en este caso 120% Carga instantánea Las cargas de ataque pesado son instantáneas Esta espada tiene una probabilidad de generar daño crítico, su daño se multiplica con cada golpe consecutivo La segunda arma es una hacha pesada legendaria llamada Divide et impera o Divide y reina Sus atributos son Adrenalina por herida rango 3 Multiplicador de combo rango 3 Salud por golpe Adrenalina por herida Al recibir daño, Bayek gana puntos de adrenalina, en este caso 20% Multiplicador de combo Con cada golpe consecutivo, el daño se multiplica por un porcentaje, en este caso 120% Salud por golpe Bayek recupera un 1% de salud cada vez que golpea un enemigo Esta hacha otorga puntos de adrenalina al recibir daño, su daño se multiplica con cada golpe consecutivo Y cura a Bayek con cada golpe que da a sus enemigos El escudo se llama Vincit Ki Patitur o Vence quien persevera Sus atributos son Resistencia cuerpo a cuerpo rango 3 Adrenalina por bloqueo rango 2 Salud por bloqueo Resistencia cuerpo a cuerpo El daño cuerpo a cuerpo se reduce en un porcentaje, en este caso 40% Adrenalina por bloqueo Cuando Bayek bloquea o esquiva un ataque, gana puntos de adrenalina, en este caso 25 puntos Salud por bloqueo Después de una esquiva o bloqueo exitoso, Bayek recupera en salud el 50% del daño evitado Este escudo reduce daños de ataques cuerpo a cuerpo, genera puntos de adrenalina y cura a Bayek con las esquivas y bloqueos exitosos Para terminar les dejo unas ejecuciones con las armas nuevas Nos vemos asesinos Suerte y que se diviertan Suerte y que se diviertan Suerte y que se diviertan ¡Suscríbete!